Estoy muy emocionada y contenta con todo lo que estoy haciendo ahorita. Me siento como en una etapa muy creativa donde estoy realmente pudiendo hacer lo que más me gusta. Estoy enfocando mi energía al 100% a mi hija y a mi trabajo. Ahorita estoy soltera. Llevo como ya más de un par de años. Sí te confieso que el primer año y medio, casi los primeros dos años, sí fue por elección. A un grado que yo decía, así me llegue para ti, el hombre más guapo, de verdad ahorita no quiero. O sea, yo de verdad estaba así como con esta convicción. Y ahorita fíjate que ya estoy más abierta. Te lo confieso. Pero es la que llegue pronto. Sí, pero la verdad es que no tengo prisa. Me la estoy pasando tan bien que no tengo prisa. Sí te confieso que son los mejores años de mi vida, las anteriores. Ok. ¿Qué es decir? Hace unas semanas platicábamos con tu papá y nos decía que le gustaría incluir a la serie de Beje con los Nervés a todas las mamás de sus sitios. ¿Crees que sea viable? ¿Te gustaría ver a todas las mamás juntas? ¿Crees que le iría muy bien? ¿Cómo que incluir a todas las mamás? Dios mío. ¿Qué es que a él le gustaría mucho y que en su momento lo pensó? Pues estaría medio raro, ¿no? No creo que funcionaría tanto. Bueno, para ustedes que la ven seguramente les parecería muy raro. Pero habría conflicto quizá. Pues, no sé, tal vez ni siquiera habría conflicto. O sea, no, no, siento que no se llevaría. Perfecto. Gracias. Gracias. Oye, ¿y la Navidad no la van a pasar con alguien? Sí. ¿Con quién? Ah, no. No, yo creo que con mi papá. Gracias.